Música Me caería el agua y tenés la cámara Lo bajas hasta el final de todo Ahora Son incomprados ¡Claro! ¡Esta vida y otra más! Un poquito para desempañar ¿Está bien? ¿La maniquita le toca abrir? Sí, la abrís y la cerrán Ahora Ahora Es más fácil Memorizarlo con la mano ¡Ay! Íntimo ¡Esta! ¡Dose pasos! Son doce pasos ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! ¡Está perfecto!